La verdad que sí, muy contento. Una institución prestigiosa, de larga trayectoria, de mucho vínculo, no solamente con el gobierno, sino con la sociedad sanjuanina. Así que deseándole al rector, a la vicerectora entrante, flamante, el rector y vicerectora, el mayor de los éxitos y el deseo de un trabajo conjunto, como lo hemos venido haciendo anteriormente. ¿Van a mantener los convenios que hasta el momento han tenido? Por supuesto que sí, la universidad y el gobierno tienen un convenio marco, y de ese convenio marco se despenden muchos convenios específicos, de temas puntuales, que vamos llevando con cada uno de los ministerios, pero fundamentalmente con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno de la provincia. Así es que eso va a seguir como ha venido hasta la fecha, y por supuesto, si podemos incrementarlo, mucho mejor todavía. Comandador, se han presentado los frentes electorales el día de ayer, usted bajó un mensaje, lo escuchó a Marcelo Rego, por ejemplo, que también hizo su presentación pública, ¿qué análisis le merece? No, no, no lo he escuchado, pero me parece muy bien que en términos generales se hayan presentado cuatro frentes, uno de los cuales tengo el honor de liderar, de conducir, junto con un montón de compañeros, de ciudadanos sanjuaninos, de ciudadanas que pretenden que la provincia siga creciendo, siga teniendo este contacto permanente con el gobierno nacional, pero el máximo de los respetos a todos los frentes de oposición. Van a nacionalizar la elección, claramente. Ustedes tienen un discurso quizás con Nación, pero bajado a la provincia, hay una diferencia. Sí, a ver, son elecciones donde se eligen diputados nacionales, es verdad, pero estos diputados nacionales defienden los intereses de San Juan, y para eso hace falta tener mucha cintura, mucha relación con el gobierno nacional, como la tuvimos nosotros con el ex gobierno nacional, con el gobierno que condujo el ex presidente Macri, tuvimos relación, lo invitamos muchas veces a la provincia de San Juan, algunas veces vino, pudimos firmar grandes convenios, y obviamente, este presidente, que es parte de nuestro espacio, merece el mayor respeto, primero por la representación institucional, y además porque San Juan necesita, sí o sí, seguir teniendo contactos directos con el gobierno nacional, para que eso se pueda traducir en mayor cantidad de obras, mejores obras y más servicios para todos los sanjuaninos. Hace ahora que la agrupación de alta justicialista de José Luis Queoja habría ido a la justicia electoral a solicitar las bases de...